Música Quemando buena hierba Con unos tragos hermados Me puse a pensar Que yo no estoy tan mal Siempre se podía acabar el peor Lo estoy llevando de la mejor manera que puede Llevarlo el corazón La noche está buena ¿Cómo va a llorar? Por la que no me ama Si igual ya no está Tal vez si salgo se pone mejor Y pa'l amor me vuelvo ese cabrón Que nunca había sido Agárrense Que ahí les voy Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola Mi cama está lista para recibir cabronas La agenda está abierta Pa' todas el tiempo Nomás no sé clave Ni me hablen de sentimientos Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola Si quieren caricia Si quieren caricia Si álmenes a cualquier hora Si cuando eres bueno Te ponen los cuernos A este corazón roto Creo que ya tengo el remedio Si alguien te dice Que yo me volví un cabrón Diles que un cabrón y medio Tal vez si salgo se pone mejor Y pa'l amor me vuelvo ese cabrón Que nunca había sido Agárrense Que ahí les voy Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola Mi cama está lista para recibir cabronas La agenda está lista para recibir cabronas La agenda está lista para recibir cabronas No más no sé clave Ni me hablen de sentimientos Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola Si quieren caricias y aún en medio a cualquier hora Si cuando eres bueno te ponen los cuernos Para este corazón roto creo que ya tengo el remedio Si alguien te dice que yo me volví un cabrón Diles que un cabrón y medio